Nosotros, a través del Ministerio, estamos encargados de hacer promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, lo que yo hablo con los chicos, porque en realidad no es una disertación, sino que es un diálogo que pretendo tener con los adolescentes, y bueno, les cuento mi experiencia de vida, cómo quedé ciega, cómo cambió mi vida a partir del momento de que me convertí en una persona discapacitada, y cuáles son las necesidades, ¿no es cierto?, desde la discapacidad visual, pasando por discapacidades físicas, mentales, o sea, ¿qué necesitamos nosotros para poder hacer un poco más fácil nuestra vida y poder insertarnos dentro de esta sociedad, que es bastante difícil para las personas con discapacidad, ¿no? El poder acceder a una escuela, el poder acceder a un estudio terciario, a un estudio universitario, a un trabajo el día de mañana. ¿Los chicos aceptan estas charlas? Sí. Sí, tenemos muy buena aceptación, los chicos enseguida empiezan a participar, a preguntar, les llama la atención, hay preguntas que se dan en todas las charlas, son recurrentes, que son muy llamativas para ellos, ¿no es cierto?, que para nosotros es muy cotidiano, y bueno, para ellos siempre surgen algunas preguntas que se repiten. Claro. Y sí, se interesan mucho, participan, en la mayoría de las veces después hemos tenido comentarios de los docentes o cartas de la institución diciéndonos que los chicos a partir de ese momento o tuvieron un cambio con respecto a algún compañero o algún chico del barrio que es discapacitado y que antes como lo dejaban de lado y ahora lo habían empezado a invitar a tomar un Tere a la salida de la escuela. Ajá. Y un comentario con respecto, me ha pasado en una escuela de Oberá que había un niño que tenía a su mamá discapacitada que hacía poquito tiempo había quedado ciega y que tenía mucho conflicto familiar, ¿no es cierto?, por esto de su madre. Y que después de la charla que yo le había dado ahí a la escuela, que la madre se acercó a la institución a decirle que el chico produjo un cambio extraordinario en el trato hacia la madre. Qué lindo, la concientización no solamente con el entorno de los chicos, sino que también de la escuela, sino que también con sus familias y en su barrio. Sí, exactamente, exactamente. Acá también pasó en la PED número uno que nos habían llamado para dar charlas porque por ahí cerca había una chica, una niña, Dawn, que dice que los chicos del séptimo cuando pasaban a la salida del colegio se burlaban. Entonces, bueno, una de las celadoras que me conoce de otro ámbito me invitó y fuimos y le dimos unas charlas. En esa oportunidad fue séptimo, primer año y segundo año. Y bueno, después nos volvieron a llamar para los años superiores también porque dice que a partir del momento que nosotros habíamos ido, los chicos cambiaron la actitud hacia esa criatura. Pasaban que si ella le charlaba, ellos le daban charlas, no se burlaban, no se reían, no le hacían morisquetas, nada más, a partir de ese momento. ¿Usted nota en estas charlas que hacen en diferentes escuelas, nota que falta concientización de parte de toda la sociedad? Mira, yo siempre digo que acá el que discrimina es el adulto. Por eso justamente apunto estas charlas a los adolescentes y jóvenes, porque son los que todavía están puros y les entra y les llega esto de vamos a ser un poquito mejor con personas que tal vez les es un poco más difícil, la vida que para otro es fácil, ¿no? Nadie tiene una vida fácil, ni convencional, ni discapacitado, nadie tiene una vida tremendamente difícil tampoco. Pero necesitamos un poquito de ayuda para poder insertarnos en determinados lugares. Pero es el adulto el que mal enseña esto de discriminar o de burlarse. Lo que vos aprendes en tu casa es lo que vos transmitís. Claro. Una maestra, un docente, adelante de un aula no te va a enseñar a burlarte de otra persona, sea lo que sea, ¿no es cierto? Sea por discapacidad o por religión o por color, el docente no te va a enseñar salir y reíte del petizo. No. Esto se aprende en la casa porque el padre o la madre comenta, no te juntes con ese petizo, ay, no le des bolilla a ese que es ciego, no hagas tal cosa con el tartamudo. Y ahí el chico aprende a discriminar, ¿no? Pero todavía está a tiempo de ver otra versión y de decir, bueno, quiero ser un discriminador o no. Claro. Entonces, apunto a la juventud justamente porque mi fe está en ellos. Claro. En que ellos son los que pueden llegar a cambiar este paradigma de que no sea tan difícil para un niño discapacitado insertarse en una escuela convencional el día de mañana. Claro. Qué linda actividad. ¿Y algún número de teléfono, algún correo que ustedes me puedan decir para las escuelas? Los teléfonos que pusimos en el Facebook son el 444-6514, el 444-8724 y nuestro correo institucional es DDD2-H-Promocionequidadtodojuntos.arroba.misiones.gov.ar Ahí quedó. Así que por cualquiera de esos lados y estamos en Estado de Israel 2781. También si nos quieren visitar acá para buscar alguna folletería, instructivos, cosas para ya tener algo leído cuando nosotros vayamos, también lo pueden hacer.